¿Crees que podrás lograrlo? Continúo avanzando. No hay nada más frío que la muerte. Todo mundo merece una segunda bala. ¿Qué no ves que me estoy aburriendo? ¿Qué mala puntería tienes? Bueno, para nada. El aire se siente frío. La muerte debería ser el fin. Por lo que puedo ver, te muestras muy confiado. ¡Canalla! ¡No! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. Vaya, me dejé caer en tu trampa. No tendré ningún problema en matarte. Y aún menos en matarte de nuevo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices?